Esta noche Que la quiero Que no puedo más En cuanto llegue a su casa y me abra la puerta Primero le planto un beso Le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo En ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Y si me quiere Y solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo En ti estoy enamorado En ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente Y ya es tuyo solamente Y ya es tuyo tos Y ya es tuyo Y ya es tuyo Gracias.